¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy estamos contentísimos. Hoy YouTube nos ha mandado un correo y dice que ya somos más de 100 en el canal. ¿Veis? ¡Estamos contentísimos! Bueno, pues para celebrarlo, YouTube nos ha dicho que lo que tenemos que hacer es un sorteo. Entonces, bueno, pues lo vamos a hacer. Bueno, ya habéis visto el título del vídeo. Es lo que hay. Os voy a comentar todo lo que ha ido pasando. Previendo esta situación, yo he mandado correos a todas las casas a las cuales yo le compro los tornillos, la cola, las máquinas, todo. A todas. No las voy a nombrar, porque no las voy a nombrar, pero a todas. Y bueno, de la única que hemos recibido una respuesta ha sido de Aliexpress. Aliexpress me ha mandado un correo, oye, encantados de colaborar, de colaborar con el canal, en el cual me dijeron que me fuese a la sucursal que ellos tienen aquí en Estepona, la más cercana, ¿sabes? Y que hablase que ellos le iban a mandar un correo a los de su sucursal diciendo que iba a ir yo. Entonces yo me llevo al correo, me he ido al chino, en la sucursal de Aliexpress, me he ido al chino. Entonces yo llego allí al chino y le digo, eh, Guanzú, ven, ven para acá, que tengo que hablar contigo. Entonces viene el hombre, ¿qué es pasar? Bueno, pues ¿qué va a pasar? Mira, que Aliexpress me ha mandado este correo, que dice, tú lo tienes que tener. Yo no entender de eso, yo no entender de Aliexpress, yo no entender de nada. ¿Cómo no vas a entender, chino? ¿Cómo no vas a entender de Aliexpress, chiquillo? Vamos a ver. No, 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 tú hablar con mi mujer, tú hablar con mi mujer, tú hablar con... Joder, pues no sé cómo me dijo que se llamaba, que no caigo ahora. Total, la china, total, la china. Fui allí a hablar con ella, la llamo, oye, fulanita, china, ven, mira, que es que he recibido, que dices tu marido. Mi malido mulito, mi malido, sigue mulito. Yo, a ver, haciéndolo un poquito de... de pelota, a ver lo que me soltaba. Total, la china, pues me ha soltado un bote de litro y medio de champú. Hombre, litro y medio de champú no vamos a sortear, ¿no? Porque eso... Pero bueno, hemos hecho otras cositas, las hemos arreglado. Entonces, el sorteo consiste en este bote, ¿eh? Ahí lo tenéis, con el nombre del canal, ¿eh? De champú, o de gel, o de lo que sea. Porque ya sabéis que lo que venden los chinos sirve para todo. Lo mismo te sirve para lavarte la cabeza, las manos, los pies, cualquier cosa. Eso sirve para todo. ¿Eh? Bueno, hay que estarle agradecidos. Además, el chino me ha dicho que lo tenía que... Que ya que patrocinaba, pues que... Hombre, que tenía que hacerle propaganda a su tienda. Y yo lo que le dije, vamos a ver, Guazú, sí, sí. Verás que no te digo yo que no lleves razón. Pero ¿quién sabe el nombre de la tienda de un chino? Nadie. Los chinos, la tienda de los chinos es la tienda de aquí, la tienda de allí, la de la esquina con el cual, la de la plaza no sé cuál. Bueno, vale, sí, la tienda del chino que tengo aquí al lado, al lado de la orquidea. Y yo digo, ya, pues ya está, pues esa, ya lo he dicho. Bueno, ya sé que se me mosqué, porque el hombre, encima que ha colaborado, Ramanolito, ahí está, ahí lo tenéis. De fiesta, con su sombrero de fiesta, ¿eh? De la exarquía, ahí lo tenéis. Como si estuviéramos en los montes de Malga. Si es que estamos de fiesta hoy, estamos que lo tiramos. Aparte de eso, yo... Porque, a ver, vamos a tener en cuenta una cosa. Aquí esto sale de mis espaldas. Aquí yo no... Yo no tengo de nadie, o sea, yo de mi sueldo tiene que salir todo lo que hay aquí. Aquí se paga la luz, el agua, la conexión de internet, las máquinas, la cola, los tornillos, los pales no, porque me los traen. En los almas me los traen. Las herramientas, todo, de mi sueldo. Manolito, aquí donde lo veis, es un espabilado. Porque Manolito no tiene paga. ¿Eh? Manolito es un jubilado sin paga. ¿Eh? Porque... Este... No ha trabajado nunca. Este mucho título y mucho tal, pero este no ha trabajado nunca. Este no ha cotizado la seguridad social. Pero es que además, yo me fui a ver si la arreglaba, una paga de estas no contributivas. Y que no, que tiene menos papel es un carrillo humano. Total. Que tiene que salir todo de mí. Entonces yo, claro, a ver... Pero bueno, como el chino me dio esto, yo he tenido una idea, y es... Que aquí tenéis, también, además, un paquete de serrín de primerísima calidad, seleccionado. De palés, de la norma europea, pero seleccionado, seleccionado de lo mejor, ¿eh? De lo mejor. Envasado el 17 de junio. O sea, el lunes pasado. De lo mejor. Vamos. Como el anuncio ese del café 6 masa, que va a coger el café, pues esto es lo mismo. Esto es primerísima calidad. Top calidad de serrín. Esto... A ver, esto lo juntas ahí con esto, y esto es un lavamanos de la leche. Ríete del jabón lagarto y ríete del heno de pravia. Como esto no hay nada, ¿eh? O sea, que el regalo es apañado. Bien. Bueno, dicho todo esto, vamos a establecer las bases. En primer lugar. Hombre, fuera de la península, la verdad es que no lo voy a mandar si le toca a alguien. Porque... Eso vale un dinero. Y yo, pues no puedo. Así que esto es solamente... Se puede mandar, siempre y cuando que le toque a alguien, dentro de la península. ¿Vale? Bien. De la península ibérica, de España. Pero de la península. Bien. ¿Cuáles son las bases? Pues las bases son que tenéis que comentar este vídeo. Vosotros comentáis. Ponéis vuestro comentario. Oye, me ha gustado, no me ha gustado. Ve esto, lo otro, tal y cual, tonterías. Lo que queráis. Eres un mamonazo por poner estas cosas. Lo que queráis. Lo ponéis en el vídeo. Vosotros ponéis vuestro comentario. Le dais un like. Si no estás suscrito, hombre, suscríbete, coño. Si te va a resultar que te vas a llevar un regalazo como este sin estar suscrito. ¡Bien! ¿No? Bien. Los comentarios van a estar abiertos hasta el domingo 30 de junio. Bien. Tenéis una semana para comentar, para compartir, para decírselo a vuestras amistades. Oye, entra, que mira que regalazo, que esto no se regala todos los días. Y tenéis hasta el 30 de junio para comentar. A las 8 de la tarde yo cerraré los comentarios. Y a esa hora grabaremos en directo el sorteo. Al que le toque, pues ya me pondré yo en contacto con él de alguna forma, no sé cómo, pero ya me pondré en contacto con él para mandarle esto. ¿Vale? Hombre, verás, lo suyo es que comentéis una vez. Hombre, no va a ser la faena de comentar 2, 3, 4, 5 veces a ver si me toca. Yo sé que, a ver, yo sé que esto merece 3, 5 y 20 comentarios. Pero, hombre, vamos a ser, no seamos tan ansiosos. No seamos tan ansiosos y comentemos una vez nada más. Yo no lo voy a revisar, pero bueno, por si acaso. Así que, bueno, ya sabéis, comentad, suscribiros, dadle al like, pasadle a vuestros amigos el enlace que entren, que esto no se regala todos los días. ¿Vale? Bueno, y ya sabéis, ya somos más de 100, ya somos una gran comunidad. ¿Vale? Venga, espero vuestros comentarios. ¡Hasta luego!